Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, híjole, traigo un nudo en la garganta, tengo un tema complicado que tratarles, tengo un tema difícil que poderte señalar. Nos encontramos en la plaza, en un reconocido café, el café de la cochera, y hoy aquí en este lugar, pues no, no te voy a hablar de política, no te voy a hablar de lo que está aconteciendo en Jiquilpan, te voy a hablar de una amiga, de una clienta, y una señorita que hoy está luchando por su vida en la ciudad de Morelia, Michoacán. Me refiero a Monserrat, voy a mostrarte el video, las imágenes son sensibles, te pido, te pido de favor la absoluta discreción para las mismas, las que te voy a mostrar no es con el fin de estar generando lucro, te lo he comentado un millón de veces, y un millón de veces más te lo voy a decir, permíteme exagerar, yo estoy aquí para servirte cuando lo necesites, yo estoy aquí para apoyarte en los momentos más difíciles, o en los mejores momentos de tu vida, hoy me siento triste porque también tengo dos hijas, y es muy complicado, ella se encuentra en Morelia, vamos a hacer contacto con la mamá, permíteme marcarle, se me está quebrando la voz y todavía ni siquiera, ni siquiera te digo de qué se trata, pero es difícil para mí también poderte narrar y poderte mostrar estas imágenes cuando, cuando tengo hijas también, cuando sé la sensibilidad, cuando sé lo que un padre lucha, cuando sé lo que un padre hace, hoy Montserrat es una niña que le acabamos de hacer sus 15 años, que acabo de estar con ella en 15 años, y lo sabes, me dedico a la fotografía, de eso nos mantenemos, lo demás de los videos, pues eso ha sido de manera circunstancial, yo nunca pensé llegar a ser famoso, pero la fama la pongo a tu disposición, por eso ni siquiera salgo en los videos, hoy, hoy te pido que compartas, te pido que le pongas un puntito, te pido que nos ayudes, porque lo que tú hagas por Montserrat hoy, podrá ser la diferencia en que puede estar aquí, en que pueda tener el dinero para atenderse, el que puede estar y salir de ese cuadro en el que está, permíteme marcarle a la mamá, permíteme hacer la videollamada para que puedas ver a su mamá y que puedas estar escuchando su necesidad, su petición y cómo poderlas ayudar buenos días, permíteme, ella es la mamá de Montserrat, muy buenos días, cómo estás estamos ya en vivo, qué les dices a nuestras amigas, qué les dices a nuestros amigos, sé que estás en Morelia y que por la distancia, pues no podemos estar haciendo la entrevista aquí. Sí, pues que nos ayuden con lo poquito que puedan, pues a mi niña le detectaron mieloferrosis, etapa 2. Eso, eso qué es, para lo que no entendemos, ya te han dicho los doctores qué es, qué significa. Aún todavía no me dicen bien qué es, lo que es, ahorita nada más ha tenido pues ya como 4 o 5 transfusiones de sangre, me dijeron que probablemente nos pedían plaquetas también, porque se le están bajando ya sus plaquetas, y hoy a lo mejor le ponen otra vez con sangre. Muy bien, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Cuál es lo que más necesitas? ¿Qué necesitas en este momento? No, pues para, pues ahora sí que para los medicamentos que me van pidiendo, como ayer me pidieron un, este, pues un enjuague para su boca, porque como tiene muchas, este, como cortaduritas así en su boca, este, pues el enjuague, pues nos contaba de mil, mil trescientos cincuenta y nueve, y, pues más que nada, pues para lo que se nos vayan, este, pidiendo. ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra, dónde se encuentra Montserrat en este momento? ¿Dónde estás ubicada? Muéstrame dónde estás ubicada, para que puedan ver dónde estás ahí, por favor. Este, ¿dónde estás? Esa parte que se ve atrás, por favor, muéstrame qué es eso. ¿Dónde estás, por favor? Estamos, este... Gírala. En el hospital de Magasamano, este, no puedo estar con el teléfono con la niña ahí dentro, porque nos regañan. Correcto. Muy bien, algún número de cuenta donde podamos depositarte, donde podamos ayudarte. Sé que te estás haciendo muy fuerte. Hace un momento me hablaste y estabas llorando. ¿Qué, qué, cómo? Por un martillo. Sé que, sé que tienes pena también mostrarte, pero, pues, como lo he dicho, estamos, estamos para ayudarte, estamos para servirte. Ese es, esa es la cuenta, a ver, mejor, mejor dinos el número, ¿no? Por favor, no se alcanza a ver, no se alcanza a enfocar. Ahora, si quieres, gira la cámara para que se pueda verla, este, ponle ahí, girar, eso. Gírala, gírala, ponle el botoncito ahí que dice como una ruedita y con una flecha. Eso, ahora sí. La cuenta es la cuarenta y seis, ahí está, nomás que se vea toda completa, por favor, aleja poquito el teléfono. Cuarenta y seis. Y el teléfono, perfectamente. Este, voy a tomar una captura de pantalla, permíteme, no le muevas, no le muevas, que salga todo. La cuenta es la cuarenta y uno dieciséis cero cuatro noventa y seis cero seis treinta y siete cuarenta y cinco. Y el teléfono es tres cincuenta y tres ciento veinte treinta y cinco dieciocho. Repito otra vez, tres cincuenta y tres ciento veinte treinta y cinco dieciocho. Y la cuenta es la cuarenta y uno sesenta y nueve dieciséis cero cuatro noventa y seis cero seis treinta y siete cuarenta y seis de Bancopel. Ella ocupa ayuda, es Montserrat, una niña de tan solo dieciséis años debe de tener ahorita, no sé cuántos tenga ya Montserrat. ¿Cuántos tiene? Tiene quince años. ¿Todavía quince? Tiene de agosto entre los dieciséis años. Muy bien, pues bueno, Montser, sé que no me estás escuchando en este momento, pero aquí estamos para ayudarte, aquí estamos para servirte. Disculpen que me quebre también, pero no es no es nada fácil hacer este tipo de videos, no es nada sencillo sumarse y ser sensible ante tanta necesidad. Y para mí narrarlos, hoy, hoy yo te pido la ayuda, hoy te pido que te sumes, hoy te pido que compartas, porque, porque se ocupa mucho, se ocupa mucho para ayudar a Montserrat. Ella está, ella está en Morelia, ¿dónde te estás quedando, dónde te estás quedando? Sí, pues me estoy quedando ahorita aquí con ella, tenía una, este, como tujita ahí, y pues ahí nos estamos, este, me estoy quedando ahí con ella ahorita. Ella estaba, antes estaba en el lado de Urtencias, pues sí dormía yo ahí en la salita, no tenía, pues, con ella, pero tuvimos la lucha que nos la subieran a piso, pues, para estar con ella, porque, pues, ella nomás se la pasaba llorando, porque, pues, estaba solita, se sentía sola. Pues, pues, ahorita ya, conmigo aquí arriba, pues, ya se siente un poquito más, más tranquila. Salúdamela mucho, dile que no estás sola, que Jiquilpan, estamos orando por ella, y que vamos a, a sumarnos, yo sé, estoy seguro que, que mucha gente te va a hablar, que muchos jiquilpenses te van a hablar y te van a sumar, y te van a estar apoyando. No estás sola, sé que en este momento es muy difícil, y más difícil a la distancia poderlo hacer, pero aquí estamos para ayudar y estamos para sumar. Y cuantas veces sea necesario, por favor, mantennos al tanto. Tu teléfono nuevamente, por favor, nos lo puedes decir, y el número de cuenta. Y a quién está, a nombre de quién está la cuenta, perdón, faltó, faltó eso. Está mi nombre, Maricela Zaratezegui. A ver, otra vez, se escuchó un poquito mal. Sí, está mi nombre, Maricela, Maricela Zaratezegui. Maricela Zaratezegui, la cuenta es de Bancopel, el número de cuenta, por favor. Los números ahí de la tarjeta, el 4609, ese que dice ahí, por favor. A ver, otra vez, por favor, más fuerte, nada más habla un poquito más fuerte. Es el número 41, 69, 16, 04, 96, 06, 37, 45. Muy bien, a nombre de... Maricela Zaratezegui. Maricela Zaratezegui, de Bancopel, y el teléfono es... 353, 120, 35, 18. Muy bien, te pido que estés al pendiente. Yo sé que Monce no puede estar. Mándamele un abrazo. Dile que no estás sola, que aquí estamos apoyando. En las buenas y en las malas. Hoy me tocó estar de este lado. Mándale, por favor, un abrazo. Dile que tiene que luchar. El cáncer es sinónimo de lucha y hay que luchar. Y aquí estamos para luchar contigo. Te mando un abrazo. Quédate al pendiente de las publicaciones, de que les comentes a nuestras amigas, a nuestros amigos. Y estaremos al pendiente de poderte apoyar para los gastos que se están presentando ahí en Morelia. Como siempre lo hago en estos videos, debo de hacerte las dos preguntas. ¿Cuánto te estoy cobrando por el video y por qué acudiste con nosotros? No, pues nada. Nada acudí a ti porque para sus 15 años fue tu modelo. Para sus 15 años no tenía más opción. Dije, por ahora que nos echen la mano para ayudarla. Más que nada ella para sus medicamentos y lo que vaya ocupando. Correcto. Ya no te quiero hacer sufrir más. Sé que es difícil articular palabras en este momento. Gracias y estamos para servirte. Si quieres mostrarte y despedirte de nuestros amigos. Gira la cámara, por favor. Y ya diles ahí a Dios para que te conozcan, para que te vean quién eres. Ahí estás. Ahí estás. Muy bien. Pues bueno, estás viendo una mamá que sufre. Estás viendo una mamá que está pidiendo, que está implorando por la ayuda. Hoy tú que nos estás viendo y tú que estás en casita o que estás con el celular. Yo te pido que me ayudes a compartir, que me ayudes a ponerle un puntito para poder generar y llegar a los amigos que puedan apoyarla y que pueda estar luchando la mamá. Igual que Monse. Ellos son de escasos recursos. Cuando dice que fui mi modelo, la apoyamos en los 15, pero nunca hablo de qué doy o qué no doy. Entonces, yo hoy te pido que nos ayudes. Yo hoy te pido que nos ayudes porque las conozco, porque sé quiénes son, sé lo difícil que fue los 15 años. Sé que todavía está por cumplir los 16. No precisaba la fecha, de repente, tanto evento, se me confunden las fechas, pero hoy te pido que nos ayudes. Hoy te pido que compartas. Hoy te pido que les eches la mano. Soy tu amigo y servidor, Carlos Flores, y estamos aquí para servirte. Y el rating y la fama y todo debe de servir para ayudar a los demás. Si no, no sirve. Si no, no sirve tener fama. Si no, no sirve ser popular. Si no, no sirve ser influencer. Si no, no sirve ser nada en la vida. Así que hoy te pido que apoyes, hoy te pido que compartas y hoy te pido que ayudes. Tu amigo y servidor, Carlos Flores. Gracias. Hasta la próxima.